Gracias, ¿Cómo les va? Saludos, así es, aquí de madrugada en el estadio Soccer City, una imagen espectacular del estadio mundialista. Bueno, pues estamos a unas horas del gran partido, del juego debido muerte de la selección azteca. México ante Argentina, octavos de final de la Copa del Mundo. Este domingo habrá por lo menos aquí 25 mil aficionados mexicanos apoyando a la selección azteca. Hace, bueno, algunas horas, Javier Aguirre ofreció conferencia de prensa. El técnico mexicano estaba muy, muy molesto, quizá porque le hicieron venir aquí al estadio a hablar con los medios cuando Maradona habló allá en su concentración. ¿Qué pasó con Aguirre? Un Aguirre irreconocible. La verdad, sorprendió su actitud. Aquí está la información. Nadie imagina lo que viene. Todo es normal. En la sala de prensa del estadio Soccer City, los periodistas preparan su mejor pregunta. Cámaras en su lugar. Expectativa. Y por fin, llega Javier Aguirre. ¡Oh, sorpresa! El Vasco es un tipo extraño, irreconocible. Jamás viste en una conferencia de prensa. Muy serio y cortante muchas veces en sus respuestas. Pero quisiera saber si Carlos Vela está a disposición suya para mañana. Está bien. Está a disposición, sí. Tengo ni idea, hijo. Cada uno que se preocupe por lo suyo. Ya tengo suficientes problemas con los míos. Aguirre se esconde en su inseparable gorra. Se siente incómodo ante los medios. Y lo único que quiere es irse. Logramos mañana, mi amigo. Logramos mañana. Vamos a ver de qué somos capaces. Todo el mundo nos da por muertos. Vamos a ver si después de 90 minutos cambiamos las apuestas. Javier, ¿está a la defensiva? No es tu interpretación, hija mía. ¿No te molesta? Es tu interpretación. Nada más digo que nos dan por muertos. Quisiera preguntarte si consideras injustas esas aseveraciones. No, con base a la historia, no, ni mucho menos. Y las últimas cuatro selecciones mexicanas quedaron eliminadas en esta fase. Suena lógico pensar que así va a ser. Encima, si Argentina está enfrente. Al Vasco, no le interesa mucho hablar de Lionel Messi. Es el mejor del mundo, sí. Y vamos a ver si somos mañana capaces de controlarlo. Vamos a intentarlo, mi amigo. Y así de seco termina Aguirre. Su charla con los medios. Así es, con muchas ganas de hacer historia. Gracias. Gracias. El estadio Soccer City ya espera el gran momento. Las banderas de México y Argentina cuelgan en lo más alto. Están definidos los lugares que ocupará cada equipo. Y la cancha está cubierta por una enorme lona. La hora cero está cada vez más cerca. Bien, los ensayos de Javier Aguirre para el partido. Márquez en la contención, Márquez en la defensa. Israel Castro contorrado en el medio campo. Vuelve la titularidad de Efraín Juárez. Guardado también está en el once inicial. En la delantera, Franco junto con Giovanni. México busca mantener el sueño mundialista. Quedarse aquí en la Copa del Mundo y hacer historia en Sudáfrica 2010. Señores, nos despedimos. Gracias. Les mandamos un abrazo. Hasta luego.